Debemos confesar que al tiempo en el que nos enteramos de esta composición y de sus orígenes primeramente dudamos y posteriormente nos sorprendimos, mas sin embargo tras investigar más y más a fondo nos convencimos de qué era lo que escuchábamos. Shirae o Doi Doi son los apelativos con los que terminamos por conocer a esta encantadora señorita originaria de Corea del Sur que auspiciada por la firma surcoreana Jem Un Records logra colocar lo que se puede considerar la primera producción High Energy originaria de ese país que si bien maneja muchos estilos de la costa oeste de los Estados Unidos y otros más muy marcados de corte alemán nos permite saber de esa forma de dónde es que reciben sus influencias musicales los productores de esta casa disquera. Por otra parte Prisoner of Love con el contenido musical que tiene que dicho sea con toda honestidad es muy simple cumple con todos los requerimientos elementales y condicionantes que el género High Energy solicita para ser considerada una producción de este estilo que en la década de los ochentas era muy demandante. Y si a esto le añadimos que conlleva un agradable gusto y un estilo que va acoplado a los cánones establecidos al gusto popular sobre todo a lo que la industria dictamina. Podemos decirlo, si el tema ha cumplido por mucho y por más, aunque desconocemos si el tema cumplió con su objetivo dadas las condiciones. Si podemos decir que se trata de un tema que es digno de ser escuchado en las pistas de baile aún hoy a más de 20 años de ser presentado al mundo. Y ya que hablamos de ello, el tema que solo fue editado en Corea del Sur naturalmente y los Estados Unidos para ver un mercado nos permite saber también cuáles son los compradores que se pretenden conquistar. Esto es Prisoner of Love con Shire que no rompe nada con lo establecido que no revoluciona nada de lo contenido hasta hoy y que sin embargo aporta un destacado grano de arena que debe ser valuado en una tonelada simplemente por acrecentar el acervo musical de esta línea que sin muchas aspiraciones se embarcaron en la búsqueda del sencillo perfecto y lograron más allá de lo esperado entre los hombres y mujeres radicales llamados productores Hot Energy en 1989. 289 289 289 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!